Con los cuartos de final de las Libertadores del Intercuadra San Miguel de la categoría Senior, el equipo de María Usinadora enfrentó al equipo de Por Oviedo Tour con la casaca de River. Después del saludo protocolar de los equipos posaron los planteles para las cámaras de la red, donde comenzó la primera insinuación de María, donde disparan y el portero pudo contener ese balón. En la réplica de Oviedo Tour genera Jorge el pase arriba donde define Oscar González para poder sorprender y abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Oviedo Tour. María genera junto a Silvio, este remata y sale fuera esa redonda. En la zona del mediocampo aparece Jorge Alfonso, este dispara y concreta el segundo tanto del equipo de Oviedo Tour. María reacciona enlazando el pase y define Dani Cabañas para poder descontar para el 1-2 del placar para el conjunto de María Usinadora, que volvió nuevamente a generar en el mediocampo. Este se anima de nuevo Dani, quita la ayuda, ingresa el gol para poder empatar el juego con el 2-2 del equipo de María Usinadora. En un lateral recepción arriba, Dani gira y dispara dando vuelta al placar para el 3-2 del conjunto de María Usinadora, donde vuelve nuevamente a asomar, esta vez desvía al portero. En otra acción, Oviedo genera por izquierda donde intentan, pero sale el portero desviando ese balón. En el segundo tiempo, genera por izquierda, cediendo el pase ya frente al área y define Silvio Cáceres para poder establecer el 4-2 del equipo de María Usinadora. Es por Oviedo Tour, intenta desde un tiro libre donde el portero desvía ese balón. En un tiro de esquina aparece toda la categoría de Néstor Oviedo para poder conectar de cabeza y anotar el tanto del descuento del equipo de Oviedo Tour con el 3-4, que volvió nuevamente a animarse Oviedo. Genera de nuevo arriba donde cruzan a Néstor, pero trascladilla sin poder definir. María presiona buscando el disparo que el portero nos contiene. La frente al área, Ismael intenta, pero sale muy alto ese félico. Finalizando así con la victoria del conjunto de María Usinadora, quien forzó la definición en los penales, donde comenzó el portero Cristiano Oviedo. Remata anotando el 1-0 para Oviedo Tour. Gamarra ejecuta para María y malogra su chance. Neri Salinas dispara y convierte el 2-0 para Oviedo Tour. Hugo ejecuta y anota el descuento del 1-2 para el conjunto de María, porque Espínola dispara y desvía el portero ese balón. Dani Cabañas remata y coloca todo igual el escorre con el 2-2, porque Alfonso remata y desvía el portero. Luego la bestia Acuña remata y sale fuera ese balón. Oviedo ejecuta el remate y malogra sin su chance. Luego le tocó a Silvio Cáceres. Este dispara y sentencia al triunfo y clasificación del equipo de María Usinadora, quien avanzó a las semifinales del torneo Libertadores del Intercuadras. Bien Cabañas, muchas felicidades por ver el triunfo. Gracias, gracias. Igualmente. Muy contento por la victoria. Dedicado para mi hija Estrella y a mi sobrino Brian y William. Gracias, gracias. Sí, fue un partido muy duro, entonces pudimos sacar ventaja en el partido. Cuando uno es por lo que es muy duro, llevamos los andas de penales donde estuvo un infortunio mío que derré los goles. Muchas veces estoy segura y no se pudo dar, pero el equipo se comportó, el arquero y lo demás. Y bueno, pudimos sacar la clasificación. Quisiera dedicar a todos mis fans, a Carlos Roque, a todos, así que muchas gracias. En el segundo vuelo, ingresaron al llamado de juego los equipos de San Pablo y el equipo de San Antonio con la casaca celeste. Después del saludo protocolar, expulsaron los equipos para la presentación de los planteles, donde comenzó asomando el equipo Santos. Junto a Carlos, remata y sale desviando el portero de balón. El cuadro de San Pablo asoma en el medio con una media chilena que se pierde fuera. Holanda a nivel derecho aparece Demetrio Sanabria, este dispara saliendo sobre el horizontal ese balón. Frente al área, genera San Pablo junto a Douglas, quita el remate que desvía el portero Mario al córner. Desde el fondo, imprime la corrida Sanabria, encarando la jugada, cediendo el pase por derecha, donde define Efraín Baez, para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de San Antonio, donde volvió nuevamente a ilvanar el pase arriba y define esta vez Demetrio Sanabria, estableciendo así el 2-0 del equipo de San Antonio. En el segundo tiempo, Carlos enlaza el pase para Tucus, toca con Sanabria, este encara y define Demetrio Sanabria para colocar el 3-0 del equipo de San Antonio. En la réplica de San Pablo, pelea arriba Douglas, quien dispara y descuenta para el equipo paulista, para el 1-3 del escorre. San Antonio vuelve a generar el pase, dispara y César Vera cabecea, pero sale fuera el balón. San Pablo vuelve a generar el pase, dispara y descuenta para el equipo paulista, es el pase y no pudieron definir frente al arco. En otra acción del equipo Santo, Iván al pase con Carlos, este abre por derecha, cruza y define César Vera, colocando así el 4-2 del placar. Y sentenció la goleada, César Vera anotando el quinto tanto definitivo, para la clasificación, donde avanzó a las semifinales, el equipo de San Antonio. ¡Un, dos, tres! ¡Gana, Sánchez! Mario Diña Verde, muchas felicidades por la clasificación, partido que prácticamente pidió que trabajaron, iba a quitar resultados. Sí, así mismo, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias ahora. Y el trabajo de los muchachos se vio ahora en la cancha, teníamos que predar, porque San Pablo también es un buen equipo, buenísimo equipo ahora. Y por la gracia de Dios, salimos victoriosos y estamos clasificados. Bueno, ahora es lo mejor, ¿eh? Estamos tratando de ver los patrones, por eso. A entrar con todo el siguiente, ojalá, con la ayuda de Dios. En el tercer cortejo de la Libertadores, en el Intercuadra, ingresaron al gramado, el equipo de Zemot FC y el equipo de Sport Kuwait, por la disputa del Paz en la semifinal del torneo. Después del saludo, posaron los equipos para la presentación de sus planteles, donde comenzó generando Zemot, junto a Ricardo Alzamendia, se anima con el disparo, anotando de esta manera la apertura del placard, para el 1-0 transitorio del equipo de Zemot FC. En la réplica de Kuwait, asoma el remate que contiene el portero Bichotto. Zemot genera junto a Tenol, enlaza el pase por derecha junto a Bavi Brites, y este con mucha maestría, define clavando en el ángulo, para poder establecer el 2-0 del equipo de Zemot FC. En otro andar Alzamendia, quita el latigazo que consigue desviar el portero ese balón. Zemot exiguió insistiendo junto a Sandro Vieira, toca junto a Hermes este dispara y se desvía por el defensor. Kuwait genera frente al área donde Yandut no pudo definir. Zemot asoma junto a Tenol, dispara y pega por el portero ese balón. El aureazul lanza arriba donde Sandro cabecea, pero comete la falta en el ataque. En otro andar, Zemot genera junto a Bavi, abre por izquierda para Sandro, donde intenta definir por cobertura y se le va muy larga ese balón. En el segundo tiempo, el equipo de Zemot junto a Hermes genera el pase para Charly, que hace una picadita intentando definir, pero sale muy larga ese balón. En un tiro libre, Bavi toca junto a Carlos, este define, colocando así la tercera conquista del equipo de Zemot FC. donde volvió nuevamente enlazar el pase arriba junto a Charly, toca para Tenol García y este se anima con el remate anotando el cuarto tanto del equipo de Zemot. En otro andar, Arzamendia abre la jugada en el área y aparece Tenol García para poder establecer el quinto gol del equipo de Zemot. Es por Kuwait, intenta el remate y el portero Bichotto desvía. En otra contra de Zemot, llega Sandro, dispara y el portero desvía. Luego recupera Ricardo Ezebalón que vuelve a conectar el pase para Sandoviega. Este se acomoda y define colocando la media docena de goles para el equipo de Zemot. Luego Kuwait llega arriba pero bien atento el portero para poder contener ese avance. Culminando así con la victoria y clasificación a la semifinal del equipo de Zemot quien avanzó en la Libertadores. La presencia de todos los públicos nuestros y el apoyo de todos los compañeros míos. Gracias al esfuerzo del equipo salió victorioso. Nos vamos hasta la victoria final. Felicidades de la victoria. Gracias igualmente a ustedes. Gracias Sandro muchas felicidades por la victoria y los boletos. Gracias. Esa victoria dio así para Rodrigo Carrera para vos. Pablito también. En el cuarto compromiso del Intercuadra San Miguel ingresaron los equipos de Amado Soccer con la cazaca naranja ante el equipo de Lobby CFC. Después del saludo pasaron los equipos para las cámaras de la red donde comenzó con un potente remate que impacta por el travesaño del arco. Lobby's genera el disparo donde Milciades desvía al córner ese balón. En la chance de Lobby's aparece Carlos con un potente disparo que pasó muy cerca del arco. Ya frente al arco aparece Velio quitando el latigazo que desvía al portero al córner. En el segundo tiempo Julio lanza arriba para Armando Cabecea y consigue desviar el portero ese balón. En un tiro libre genera Arnaldo Escobar toca junto a Julio este C de nuevo aparece con un potente remate Arnaldo estableciendo así el 1-0 transitorio del equipo de Amado Soccer. En un tiro libre Carreta dispara pero no consigue empalmar ese balón. En el andar del equipo de Amado por derecha toca junto a Arnaldo Escobar este dispara sorprendiendo al portero anotando de esta manera el segundo del equipo de Amado Soccer. Cerrando así con la victoria del conjunto de Amado quien forzó la definición en los penales donde comenzó Amado Arnaldo remata y anota el 1-0 Rubén se anima dispara y malogra su chance Martizo Galeano remata y convierte el 2-0 de Amado Soccer Jorge González dispara y pega por el travesaño del arco Julio Notario remata y concreta el 3-0 de Amado Soccer Arnaldo ejecuta y malogra su chance concluyendo así con la clasificación del equipo de Amado Soccer quien avanzó a las semifinales de la Libertadores. Gracias un lindo partido venimos a jugar la revancha con una desventaja de 3-0 teníamos ganar el partido para llevar los penales y así lo hicimos con un contornante 2-0 y en los penales fuimos bastante efectivos en acertar los 3 chutes ¿verdad? ¿entre los 4 mejores? entre los 4 mejores buscamos el tricampeonato son dos campeonatos seguidos es un campeonato bastante complicado difícil pero vamos rumbo al objetivo ¡Suscríbete al canal!